Hablemos sobre amamantamiento, distinguido educando. El tema a tratar es fundamental para la vida del niño. Adriana Arango Córdoba nos dice, el amamantamiento es la oportunidad que tiene la madre de establecer una relación afectiva con el bebé. Además, es una etapa en la que el bebé experimenta un sinnúmero de sensaciones nuevas, intensas y definitivas para su vida. Esto conlleva a resaltar que el amamantamiento es una opción de vida para el niño. En el siguiente organizador gráfico vamos a ver un concepto de lo que es la leche materna, lactancia natural y amamantamiento. La leche materna es la sangre blanca que confiere al niño un gran poder nutricional, inmunológico y estimulador del crecimiento epidérmico. Pospone la aparición de alergias y ayuda al crecimiento máximo facial del niño. La lactancia natural es la práctica fisiológica por la cual se obtiene una alimentación para el recién nacido en una forma adecuada y en una cantidad que el niño necesite. El amamantamiento es la interrelación que se establece entre la madre y su hijo en el momento de la lactancia. Esa relación interpersonal única e irrepetible es una forma ideal de establecer un vínculo afectivo entre la madre y su hijo. La leche materna es el mejor alimento para los bebés. Contiene todos los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse sano. Durante los primeros meses de vida la leche materna protege al bebé de alergias, catarros, infecciones urinarias, otitis, asmas, obesidad, etc. No obstante la leche materna no solo es buena para el niño, también nos ofrece beneficios a la madre. Una madre que da el pecho a su niño baja de peso rápidamente. El peso que ganó durante el embarazo lo pierde de una manera más rápida que la madre que no da su pecho. También evita que la madre tenga depresión postparto, que padezca hipertensión. Inclusive la madre se alimenta mejor porque sabe que tiene que dar el pecho a su niño y de esta manera evita caer en la anemia. Por estas y todas las razones la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones recomiendan la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida. Claro, alternando con las comidas que ya se va agregando al niño. Inclusive podemos alargar el periodo de lactancia hasta los dos años. Habrá niños que tienen intolerancia a la lactosa. No les podemos suspender el seno materno porque este niño sufriría cambios en su salud. Entonces tratemos de dar al niño el pecho lo más, el tiempo que más podamos. El tiempo que si nos dan permiso tres meses para estar en casa con el niño, hagamos que esos tres meses sean fructíferos para el bebé. Entonces démosle el pecho y con eso tenemos un niño sano, el cual no tendrá problemas cuando sea un adulto. Un niño bien amamantado es un niño que tiene buena salud en su infancia y en su juventud. Dar el pecho al bebé cuanto antes es mejor. El niño no puede ser separado de su madre, hay que colocarlo junto a ella. Y a la mínima manifestación que el niño tenga de buscar el pecho del bebé, se lo deberá acercar para que proceda a lactar. No debemos esperar a que el niño llore. El llanto es una reacción tardía del apetito que tiene el niño.